Con lo que no contaban las alcaldías de Morazán es que la prohibición por parte del Juzgado Ambiental de Oriente tomara medidas drásticas por la extracción de material selecto y de arena que desmedidamente funcionaban sin permiso. Se han cerrado algunos lugares donde se extraía balastres, lo cerró el juez ambiental porque no tenían un permiso ambiental, pero eso nos ha afectado a nosotros como alcaldías porque prácticamente acá en Morazán son contaditos o pocos las personas que tienen un permiso ambiental, de ahí la mayoría no tienen. ¿Cómo están haciendo para abastecerse de material? Ellos lo explican de manera insegura, pues son pocos los yacimientos autorizados por el momento. Estamos claros que trae una consecuencia negativa al medio ambiente, entonces la verdad que la mayoría de empresas lo que buscan es algún banco cerca de los municipios para poder reducirse sus costos, sin embargo ya no es competencia nuestra facilitarles el permiso o decirles o sugerirles o recomendarles, son ellos, ¿verdad? Los propietarios de terrenos donde se encuentran los bancos de extracción dicen que la obtención de permisos son engorrosos y tardíos, mientras tanto muchas obras municipales están en el limbo. En realidad todos los, al mob, al fovial, las alcaldías, les vendía material, pues hoy está cerrado. No solo a mí me ha afectado, sino a mucha gente porque eso es una fuente de trabajo, genera trabajo. Cuentan los ediles que mientras los lugares de extracción están cerrados deben responder a la demanda de la población, quienes piden vías de acceso en buenas condiciones. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.